El más reciente informe de Fenalco Bogotá reveló el preocupante panorama que existe en el sector de los comerciantes en la capital. La sensación de inseguridad en los lugares donde trabajan, el 57% nos habla de una sensación de inseguridad igual en el lugar donde reside. Eso significa que los comerciantes no se sienten tranquilos en la ciudad de Bogotá. Además de esto, el 64% señala que en sus lugares de trabajo se sienten desamparados. Ya nos sentimos muy, 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 muy desamparados, totalmente desamparados. Como lo dicho, aquí vienen las bicicletas, vienen unos chinos, roban teléfonos, roban lo que se les dé la gana ahí. Por otro lado, el 81% manifiesta que en lo corrido de este año la situación de inseguridad ha empeorado. El 18% dice que sigue igual que el año pasado y solo el 2% señala que ha mejorado. Insegura. Ayer este dedo casi me lo parten porque un ratero fue a robar a una señora y la señora se chocó conmigo. Y casi me parto este dedo. Y me dolió, mejor dicho, toda la tarde. El tiempo que yo llevo conociendo acá el centro sí ha mejorado. Sin embargo, para otros, esto no es un tema de percepción. El 30,7% fueron víctimas de robo en los últimos cuatro meses de este año. Yo ya he sido, mejor dicho, atropellada por los rateros. Y muchos aquí también. Según las autoridades, en la capital el hurto a establecimientos comerciales es uno de los más comunes. Fenalco señala que las principales modalidades de robo de la encuesta son el conocido raponazo con el 22%, robo a mano armada con el 14% y el 5,6% fue víctima de extorsión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!